Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás Vivirás en mi alegría y mi tristeza Y estarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías Y en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo a las doce Sal de la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol De la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después Cuando tengas que partir Quiero que sepas Tralarán Y sin tu sonrisa éntame